¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Todo es al suelo! Hoy se cumplen tres meses del asalto al Congreso. El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado. Este es el tipo de foto que lanza la carrera de un periodista. Que nadie dispare, repito, que nadie dispare. Tenemos que saber quiénes son. Si son guardias civiles se va a liar la de Dios. No nos están contando la verdad. No nos están contando la carrera de un periodista.